Estamos a puertas de iniciar la segunda semana de confinamiento y para serles muy honesto, estoy furioso por la manera en que el gobierno está manejando toda esta situación. Mientras el gobierno le está pidiendo al ejército y a la policía que salgan a las calles y que controlen la situación, porque al fin y al cabo para eso se les paga. Nuestro Congreso permanece en sus casas tomándose el whiskycito y comiendo delicioso, porque es un riesgo que nuestros honorables congresistas se arriesguen a que sean contagiados por el virus. ¡Exacto! Mientras tanto, o mejor dicho, parte de la estrategia es dejemos al Congreso quieto en las casas porque tenemos tantos escándalos. Por ejemplo, tenemos la ñeñe política, que para qué hablar de ese tema, mejor dejémoslo allá. Tenemos a un embajador con tres laboratorios de cocaína y mejor aún, ligado a los aeropuertos de Colombia para la salida y distribución de cocaína en el exterior. Pero quedémonos callados, sigamos con el Congreso en la casa porque ¿quién quiere hablar de eso? Un escándalo sobre la legalidad de este gobierno producto de unas elecciones que al parecer sí fueron compradas, pero no eran tantos. Entonces, en Colombia estamos manejando el cuento de las elecciones y de la compra de votos como que es que si son más de 100 mil o más de un millón, sí es un escándalo, pero si fueron 50 mil, 100 mil, no importa. Y entonces las palabras del presidente donde diciendo que un solo voto era motivo suficiente para acabar con el candidato y meterlo a la cárcel inclusive. Y entonces ese discurso chimbo y esas promesas, ¿dónde quedaron? ¿De qué me hablas, viejo? Bueno, en un país decente ameritaría que el fiscal general de la nación se pusiera pilas y averiguara un poquito más sobre todo lo que dice el hacker de la fiscalía. Este señor habla de un pulpo, un pulpo oscuro, misterioso, tinieblo, que según él está por encima de Álvaro Uribe Vérez. Este hacker habla y asegura que este señor Álvaro Uribe Vérez, senador de Colombia, tiene vínculos con el cartel del Chapo Guzmán en México y que se puede demostrar, o por lo menos que él ha presentado pruebas a la DEA en los Estados Unidos sobre esos nexos que existen entre Álvaro Uribe. Pero en Colombia no se habla de ese tema, porque el honorable senador Uribe no puede estar involucrado en algo así. Curiosamente, si uno revisa los expedientes, la fiscalía se tomara la molestia, por lo menos, de ver las pruebas que está aportando el hacker. Desde que Uribe estuvo en la aeronáutica civil, que sí fue y sí se pudo demostrar a través de documentos que él autorizó muchísimas pistas de aterrizaje para el narcotráfico, aún así, esos fanáticos y todas esas personas que adoran a Uribe consideran que todo es un montaje, nada se ha podido demostrar. ¡Qué tristeza! Porque esos son los argumentos que utiliza hoy el gobierno de Duque para encubrir todo. Hoy Duque solo habla de una cosa, coronavirus. Sí, es el tema mundial. Sí se van a morir muchas personas en Colombia por coronavirus. No somos la excepción de la norma. Entiéndanlo. En Italia, en China, todos los países del mundo, Estados Unidos, ahorita está con una cantidad de muertos increíbles. O sea, eso es inevitable. Nos va a pasar. Entonces, asumamos esa responsabilidad y asumemos esa realidad. La que no podemos asumir es que cierren el Congreso, que las Cortes sigan ahí haciéndose pendejas porque no tenemos nada que investigar cuando tienen mucho que investigar. Lo de Aida Merlano se quedó en silencio. Es una confabulación tan bien hecha, tan estratégica, que no nos permite a ninguno de nosotros sacar a la luz la realidad. Pero peor aún, si se saca, se oculta. Pero peor de lo peor, si se saca y se oculta, se desmiente. Y se dice que no son pruebas suficientes. Ese es el país en el que estamos viviendo. Y esa es la situación que estamos afrontando hoy los colombianos. ¿De qué me hablas, viejo? Pero como el tema es el coronavirus, pues hablemos de coronavirus. Pero veámoslo desde otra perspectiva. Mientras los senadores Petro y Gustavo Bolívar donan sus sueldos para mitigar en cierta forma las necesidades que existen en el país para poder suplir a muchas familias. ¿Cuántos senadores del gobierno, del Centro Democrático, han donado sus sueldos para ayudar a la gente? Porque ellos son de corazón grande y mano firme. Todos los senadores de la oposición donaron la mitad de sus salarios para ayudar a la crisis que tenemos. Pobrecito el senador Uribe si tiene... A ver, jubilación como presidente. No sé si son dos jubilaciones que le dan por haber repetido o si será una, no sé. No importa. Y aparte de eso, gana como senador. O sea, es un tipo que gana millones. Pero no importa. Ellos no donan. ¿Qué pasó con el corazón grande? ¿Dónde está el Centro Democrático? No veo a María Fernanda Cabal diciendo yo dono. No, ella solo nos dice estudien vagos. ¡Estudien vagos! ¿Dónde está Paloma? Valencia diciendo yo voy a ayudar. No, para nada. Todo es querer ocultar lo que está pasando. Porque están cagados de susto. Porque se les vino, se les cayó el telón encima. Y no saben qué hacer. Ahora, el gobierno decide entregarle 160 mil pesos a 3 millones de familias en Colombia. 160 mil pesos. La canasta familiar subió entre un 30 al 50 por ciento. Y no me vengan con cuentos chimbos. Que el DANE ya averiguó y que eso no es cierto. Vaya a la tienda, señor presidente. Vaya y compre una libra de arroz. Y está costando 4 mil y pico de pesos. Una libra de arroz. Ustedes no me vengan con cuentos chimbos de estadísticas. Y que el DANE, todas las medidas que se toman en Colombia, supuestamente para supervisar y controlar los precios, son pura mierda. No ocurre en la vida real. Entonces, ¿por qué seguir engañando a la gente? ¿Por qué seguir leyendo creer que todo está bien cuando nada está bien, todo está muy mal? Estas familias que reciben sus 160 mil pesos, algunas, porque son solo 3 millones de familias que la van a recibir, y no lo reciben de una. Le mandan 80 mil primero y luego 80 mil después. Porque con 80 mil, a ver, tienen para hacer toda una remesa para el mes completo, según el presidente. Con eso, están botados. Hasta la renta y los servicios pueden pagar con esa plata. ¡Qué absurdo! Yo hice un ejercicio bonito. Fíjense que solo con el Congreso, partiendo de un principio todavía, que ahí sí es para que a ustedes les duela más. Durante 3 meses al año, o sea, acabaron de pasar esos 3 meses, nuestros congresistas recibieron sus 30 y pico millones mensuales, más de 100 millones aproximadamente, por rascarse la barriga y las pelotas en su casa. No, 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 no. Pero no pueden aportar nada, porque en esta crisis ellos también tienen que cuidarse, porque esa miseria de salario que tienen, pues, ¿cómo creen que esperan ustedes que les alcance? No solo ha pasado eso. Sino que ahora, el gobierno trata de mantenerlos fuera de distancia. No los quiere legislando. Porque lo primero que se va a encontrar apenas abran el Congreso es, venga, hablemos de los problemas que ya existen. Hablemos de la ñeña política, hablemos del embajador, hablemos de los votos comprados. Eso se le puede volver un problema al gobierno. Tan curioso, nos parecemos a Venezuela. Cerremos el Congreso y dejemos que el presidente tome sus propias decisiones, porque con ese problema del contagio y ese riesgo, es mejor que el presidente tome sus decisiones solito. Qué ventajoso, ¿no es cierto, señor Duque? ¡Exacto! ¿Qué creen que va a pasar después de que se consuman esos 160 mil pesos con ese super mega mercado que van a comprar? ¿Qué va a pasar entre 20 días? ¿Va a sacar más plata para seguirle dando los 160 mil pesos a 3 millones de personas en Colombia? ¿Familias? No creo. En algún momento, ese papá que está en la casa, con sus hijos al lado, con hambre, va a decidir que él no tiene cómo aguantar más y va a salir a la calle. A lo que sea. Porque un papá, teniendo hijos con hambre, sale a hacer lo que sea. Y lo digo por mi caso. La gente va a salir a la calle. Y claro, el ejército va a estar ahí porque ellos sí pueden exponerse al coronavirus. No como nuestros congresistas que son tan débiles, pobrecitos. Ellos no pueden exponerse, pero el ejército y la policía sí. Entonces vamos a encontrar ejército, gobierno, dándole plomo, prácticamente, a todas las personas que están pidiendo comida porque, a ver, carajo, ya se le dio 160 mil pesos. ¿Cómo es que no lo hacen rendir? Eso diría nuestra vicepresidente que tiene una clara idea de la economía en Colombia. Ella sí sabe, yo me moriría de ganas que le pasaran 160 mil pesos a ella y su familia y le dijera, viva pues, viva 20 días, viva una semana con 160 mil pesos. Y yo sé que ella va a decir, ay, no, es que mi estrato yo no puedo, es diferente. Ustedes tienen que entender y por qué que le hace diferente. Tiene dos tetas, dos manos y dos piernas como todas las mujeres en Colombia. ¿Cuál es la diferencia entre ella o los congresistas contra el resto del pueblo? ¿Es que somos distintos o qué? Las necesidades son distintas, el hambre es distinto, según ellos, es la misma. Así que convénzanse del cuento, 160 mil pesos no les va a servir para nada, ni siquiera va a sufrir una semana. Pero sigamos. Resulta que, allá en la calle, se va a armar la trifurca y la gente va a salir y va a exigir comida. Y vamos a empezar a matar. Y se van a sumar los muertos del coronavirus en un estado de emergencia gravísimo porque en Colombia somos tan únicos, tan únicos, señor presidente, entiéndalo. Es un país tan único que en plena crisis la única máquina que puede medir la cantidad de infectados se dañó. Uy, se dañó. No, 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 Ese es el país en que vivimos. Disculpe que sea tan déspota, pero es que es el único país del mundo donde pasan estas cosas. Pero a lo donde quiero llegar es que nos mamamos, nos cansamos de la ineficacia, del robo, de la corrupción. Colombia no debería llamarse la República Democrática de Colombia, no. En vez de tener senadores deberíamos tener duques, el duque de no sé qué, deberíamos tener el varón de no sé qué. Aquí no tenemos un presidente, tenemos un rey o un zar, qué sé yo, pero aquí no pareciera que viviéramos en una democracia, teniendo en cuenta que la definición de democracia es el gobierno del pueblo. Les decía que hice un ejercicio interesante, si cogemos a todo el Congreso que son el Senado más la Cámara, todos junticos, y solo por un mes el gobierno decide, no se van a reír, pero suponiendo, pues suponiendo que tuviéramos un gobierno y que el gobierno dijera a todos los congresistas se les congela y sus sueldos y esos sueldos los vamos a utilizar para repartir entre las familias, estaríamos hablando que solo con un mes lograríamos que se les diera 500 mil pesos, no 160 mil, 500 mil pesos a 17 mil familias en todo Colombia, que por lo menos en algo mitigaría la miseria en que estamos, sin contar que el incremento de los precios se puede dar y no nos pueden decir que sí o que no porque es especulativo todavía. tenemos un congreso en donde a usted y a mí les vale huevo, ellos solo quieren ganar, ellos solo quieren vivir bien, ellos solo quieren salir y mezclarse con el pueblo cuando son elecciones, en los tiempos de campaña si salen y se abrazan y le prometen cuántas maricadas se puedan inventar, seguimos entre mentira y mentira y ya yo creo que es tiempo en que la gente piense un poquito y diga venga, como dice ese meme ya marica no mienta más no enrede más la cosa esto le quedó grande ya hágase a un lado no la cague más pero el papá el dueño del potrero no permite que eso pase ¿de qué me habla bien? aunque el presidente se siente muy respaldado por su bancada que es básicamente el centro democrático el día en que esa gente allá afuera en la calle salga y empiece a armar la revuelta les puedo jurar que los aeropuertos van a estar así llenos de gente del centro democrático y de nuestros honorables senadores saliendo con sus familias y huyendo con el pretexto de que son perseguidos políticos pidiendo asilo en otros países porque la izquierda y el comunismo se tomó a Colombia ese cuento barato yo no sé si todavía surge efecto en las personas pero en Colombia no hay comunismo en Colombia lo que hay es hambre en Colombia lo que hay es deseos que en verdad exista una democracia en Colombia lo que queremos es que todos esos recursos y esos impuestos tan grandes que tenemos en verdad sean usados para el beneficio de la nación no de unos cuantos eso es lo que pasa en Colombia y eso no se llama socialismo se llama exigir nuestros derechos en eso respaldo muchísimo a Gustavo Petro y a Gustavo Bolívar que están peleando por eso por demostrar que esto no se trata de izquierda esto se trata de derechos se trata de no más corrupción hasta cuando nos van a seguir robando y nos hacemos pendejos entonces ese día vamos a ver esos aeropuertos con las grandes familias los monarcas saliendo con sus manetas y moviendo sus platas a las cuentas del exterior porque llegó el comunismo a Colombia ojalá ese día llegue ojalá ese día los veamos saliendo de aquí yo no le deseo nada más lo único que deseo es que se vayan que ojalá ya abandonen este país y no vuelvan nunca y ojalá podamos entre todos volver a construir una Colombia yo tengo un compromiso muy grande no con ustedes lo respeto pero no es con ustedes con mis hijos me duele este país duele que no haya una salida viable negociable duele cuando mis hijos me preguntan papá y qué va a pasar eso duele como un hijo de puta y a mí me tienen que matar porque yo no voy a parar no van a tener que hacer lo que sea pero yo sigo defendiendo mi país qué pena de verdad nos vemos en otra ocasión chao no 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 no